En esta ocasión venimos con la compañía Mejea también y Teatro Urbano a echar relajo con los chamacos ahora en este Día del Niño. Y bueno, vamos a estar con la función de aquí, el Master, el Principito. Hola, mucho gusto, yo soy el Principito y ellos son mis amigos, mi amiga Rosa y mi amigo Soto. Hola, ¿cómo estás? ¡Qué padre! ¡Muchas gracias por venir! ¡Muchas gracias por vernos siempre! ¡Gracias por apreciar mi belleza! ¡Ah, guau! ¡Qué padre! ¡Mucho gusto a todos! Oye, mi chiquito, ¿qué día vas a estar? Cuéntame. Ah, pues yo voy a estar aquí en el 29 y el 30 de la vez también. ¡Ah, perfecto, perfecto! ¿A qué horas? ¡Oh! A las 7, a las 7, a las 7. ¿7 de la noche? Mañana a las 7 de la noche y el 30, ¿a qué hora? ¡Ja! Es que en otro lugar. ¡Ja, ya me dijeron! ¡Ja, ja, ja! Es que cuando llegas a otro planeta y todavía no se puede llenar los horarios de la Tierra. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! Pues vamos a estar entonces el día viernes a las 7 en el Centro Cultural Mutualista y vamos a estar también el día domingo a las 5 de la tarde para que conozcan Selvástico, la propuesta del Teatro Urbano y a las 7 el día viernes para que conozcan las aventuras del Principito. ¡A otro parte! ¡Estamos muy divertidos! ¡Nos llevamos muy bien! ¡A los que les mando un beso mucho a todos aquellos de Tierra de Utilismo que son mis compas, a toda la pandilla y les mando un saludo y espero se la pasen increíble! ¡Vengan a ver Selvástico!